Bienvenidos al cine Callao, un cine construido en 1926 que ha sido testigo de las principales películas y premieres de la historia de este país y del mundo. Hace siete años la propiedad decidimos cambiar las zonas históricas que anunciaban las películas por pantallas LED de última generación. Siete años más tarde la última tecnología de LG ha mejorado respecto a la anterior, un 40% más en resolución, un 50% en contraste y en cuanto a ahorro energético es infinitamente superior. Esto es Callao, es una de las plazas con mayor tránsito de toda Europa. Cuando Callao City Life nos dijo que necesitaba hacer algo espectacular con estas fachadas dijimos somos tu socio ideal. Estuvimos estudiando distintas tecnologías y LG fue la que mejor se adaptaba a las condiciones que necesitábamos en esta plaza. Una pantalla tiene 102 metros cuadrados y otra tiene 130 metros cuadrados. Con esta dimensión lo óptimo era instalar pantallas de pitch 6 y además con una alta luminosidad, en este caso son 8500 nits. Al ser tan grandes necesita una tasa de refresco de 4000 Hz. Muy importante la integración de toda la tecnología, es muy importante que esté todo absolutamente coordinado para que las pantallas no fallen nunca, porque las pantallas tienen una visibilidad absoluta. Nuestra experiencia con LG Business Solution ha sido una gozada. Todo ha funcionado estupendamente. Cada vez que hemos tenido un incidente, que ha habido incidentes, hemos tenido una coordinación entre Telefónica y LG y el cliente Callao City Life estupenda. Nosotros no podemos estar más contentos de lo que ha ocurrido en esta plaza. Con estas pantallas podemos realizar con las firmas y con los anunciantes acciones sincronizadas, realidad aumentada y un montón de cosas muy atractivas. El principal motivo por el cual elegimos a LG como partner fue porque nos suministraba la mejor tecnología que existe en Europa. En este proceso, tanto con LG como con Telefónica, que han sido nuestros asesores tecnológicos, nos han generado muchísima confianza. Estamos encantados y es un ejemplo de éxito.